Antes de que empiece el vídeo os tengo que comentar una cosa muy rápidamente Bueno, dos, dos cositas Uno, este vídeo que vais a ver ahora mismo Yo no lo he grabado, yo no lo he editado Yo no he hecho nada, solamente me he puesto delante de la cámara Y por eso es un vídeo tan especial Porque es la primera vez que estoy yo delante de la cámara y no detrás Y antes que nada os pido que si os gusta el vídeo Le deis un pedazo de like Ya que mi hija ahí se le ha currado muchísimo Y todos los likes de este vídeo van para él, son suyos La segunda cosa que os quería comentar Es que para el final del vídeo os tengo una sorpresa preparada para todos vosotros Así que nada, no os digo nada más Disfrutad del vídeo, voy a verlo por primera vez O no lo he visto, así que... ¡Vamos a verlo! 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 Que guapo, tío La luz roja es un piondazo Te creo que es un piondazo Que guapo, tío Miren este estilo Brutal Brutal Hostia, ya te ha llegado Sí, tío Vamos a abrirlo Oye, pero no le has enseñado la nueva casa ¿La casa? Sí Creo que les va a interesar nuestra nueva casa La cocina El salón Y bueno, esta es mi habitación Aquí es donde ocurre toda la magia Y donde edito mis vídeos Y bueno, este es el pasillo telemétrico que tenemos Y la verdad que es bastante aburrido Así que le hemos decidido dar un cambio de aires ¿De verdad te crees que iba a tener luces a mí en el baño? Muchos nos preguntarían por qué tengo una maquina de humo en mi baño Pero la pregunta es por qué no tienes tú una maquina de humo en tu baño Aquí tenemos uno de mis shumpalumpas Hola, Damar, ¿qué tal estás? Me tiene explotado, tío Aquí trabajando todo el día en su puta foto Este es Damar, mi compañero de piso Aparte de este que está por aquí, creo que no quiere salir Y es fotógrafo, os dejaré por aquí su Instagram Ya que hace unos pedazos de fotos increíbles Bueno Ya está, suficiente tontería por este vídeo Entonces, siempre me habéis preguntado Si tenía algo de tema de merch Pegatinas, camisetas, lo que sea Y sí que es verdad que por YouTube nunca he dicho nada Pero por Instagram sí que a veces iba anunciando Cada vez que hacía pegatinas o lo que sea Entonces He decidido hacer algo bastante chulo Antes que nada os voy a dejar en la descripción del vídeo La cuenta de Asti Que es el chico que ha hecho todo lo que vais a ver ahora Y la verdad que es un currazo de la leche Yo no lo he visto Así que Vamos a hacer un unboxing Me ha dicho que había un par de sorpresas Vale Creo que estas son las Uff Buah, chaval Mira, tío Uh Qué guapo Buah Es decir que no he hecho camisetas ni nada Pero Hostia, esto es un regalo O sea, yo no les había pedido nada de esto Tío, qué guapo Muchísimas gracias, tío Qué chulo Vale Vamos con lo siguiente Una caja Hostia Ya tengo taza nueva favorita Qué guapo, tío Como os digo Yo no le había pedido nada de esto Son regalos Si os gustaría que hiciéramos Alguna ronda de alguna de las dos cosas Dejadme en los comentarios Porque Buah, tío Qué guapo Qué bien hecho Vale Vamos con lo siguiente Ahora vamos con lo que le había pedido Si me seguís en Instagram Ya sabréis que es Porque lo he hecho por allí Así que si queréis saber noticias Antes de que las publique Pero aquí en YouTube No olvidéis de seguirme en Instagram Así que nada Uh Onda Bueno Este es el coche del Subaru De Adri De Chico Que ha hecho todo lo que vais a ver ahora mismo Uno de los Subarus más top que he visto en mi vida Bueno, el más top que he visto en mi vida Y vamos a hacer algo con él Y vamos a hacer algo con él Porque este Subaru se lo merece Pronto eso Ah, y también Llaveruco Vamos con esto Vale ¿Qué os parecen pegatinas del E30? Al detalle O sea, brutales Y ahora vamos con una cosa Que también es totalmente personalizada Que se me ocurrió Y se lo comenté a Adri Y me dijo Vamos a hacerlo Porque la verdad No sabía con quién hacerlo A ver qué os parece Llaveros DSRC M3 Y la idea principal de esto era No quería poner en el E30 evidentemente M3 Pero sí que quería poner esto Esto es un emblema Que era pegado con cinta doble cara A la parte de atrás del E30 Y lo subí a Instagram Y la verdad que a la gente le moló Entonces decidí hacer Llaveros 50 llaveros exclusivos Para todo el que quiera Entonces nada Todo esto Lo tenéis Ya mismo disponible en la página web Que os dejaré el link aquí en la descripción Va a ser el primer link Nada Siempre me habéis estado pidiendo algo Del tema de merch Nunca había hecho nada Y yo creo que ya era hora De hacer algo Entonces Deciros Llaveros Hemos hecho 50 Y pegatinas Hemos hecho 100 No sé cuándo volver a hacer más Así que Por lo menos Con el tema de los llaveros Daros prisa Porque ya tengo Muchísimos vendidos Por Instagram Y bueno Ya que este es el único vídeo Relacionado con el E30 Que voy a poder hacer Hasta que vuelva a Cantabria Y tal y como están las cosas ahora No sé cuándo va a ser eso Pues os puse por Instagram Una historia De preguntas y respuestas Para que me preguntaréis Todo lo que queráis saber Sobre el E30 Como hago en otros vídeos De coches que grabo Entonces nada Va a ser un preguntas y respuestas Súper rápido Para que no salga este vídeo eterno Y sea más fácil de llevar Entonces Empezamos ¿Trompea? Ni queriendo ¿No tienes pensado más los cristales? A la policía no le gustó eso ¿Crees que podrías haberlo restaurado Por menos dinero? Sí y no ¿Quién está encargado del E30 Mientras estás en Barcelona? Mi bro ¿Le harías un swap? Sí ¿Por qué? Porque no corro un cagao Próximas modificaciones Todo mecánica ¿Por qué no tiras de freno de mano con él? Le tengo demasiado cariño Asientos y llantas Próximamente cambiaremos ambas ¿Te gustaría hacer algún proyecto de drift? El siguiente proyecto ¿Me la regalas? ¿Se viene motor 325? No lo sé ni yo ¿Por qué decís te compré un E30? Porque me gusta muchísimo Y me pareció una buena inversión ¿Antes de comprarte el E30 Estabas mirando algún otro coche para comprarte? Sí Un E92 Dame tu dirección para mandarte el M50 Por carta certificada Que me lo han pedido ya 3 Este de aquí se llama Lander Es un amigo Pero un amigo de los que son los cabrones Entonces Tiene un 325 Que no está utilizando Hablarle por Instagram ¿Qué eres? ¿Cuánto te ha costado todo lo que lleva? Perdí la cuenta hace mucho Y mejor que la haya perdido ¿Por qué un 18 Y no un 320 O 323? ¿Harás maquetas a escala de tu E30? La verdad que estaría guay Si alguien sabe quién las hace Que me hable ¿Por qué decís de pintarlo en color negro Y no algo más clásico y llamativo? Porque es un coche muy elegante Y el negro contrastado con el cromado del coche Queda aún más elegante ¿Cuándo Asturias? Cuando nos desconfiné ¿Por qué hasta dentro de bastante tiempo No vas a poder subir vídeos del E30? Porque estoy en Barcelona Y no sé cuándo voy a poder volver a Cantabria Que es donde tengo el coche ¿Vas a hacerle swap al motor del M3? Cuando me toque la lotería ¿Por qué un E30 y no por ejemplo un GTI MK2? Saludos desde Gran Canaria Máquina Saludos Máquina Porque me gustan más los E30 Se merece un swap muy muy gordo Lo sé pero soy pobre ¿No te llevas el E30 a Barcelona? No porque vivo en el centro de Barcelona Y con las nuevas leyes no puedo circular con él Diferencial que lleva El de serie Potencia 115 caballos ¿Cuántos kilómetros tiene? 130.000 ¿Cuál crees que es la modificación más importante de tu coche? Saludos desde Asturias Saludos tío La neumatica ¿Para cuándo turbo? Cuando me toque la lotería ¿Qué bombillas de cruce llevas? De LED genérico de Amazon H1 puede ser No sé ¿Te lo vas a llevar a Barcelona alguna vez? Aunque no lo puedo circular por aquí Sí que se puede en fines de semana Entonces cuando vuelvan los eventos Y hay algún evento guay Sí que quiero traérmele Aunque sea una sola vez Bueno La mayoría de las preguntas eran sobre swap Cuánto dinero me gasto en el coche Y ese tipo de cosas Lo de siempre Entonces nada Espero poder volver pronto a Cantabria Para poder sacar más vídeos con el coche Porque tenemos ya cosillas preparadas Bastante chulas Y nada Espero que le deis un fuerte like al vídeo Por la currada que se ha marcado Mijail Un vídeo de 10 O sea estoy súper contento de por fin De bueno aparte de ver el E30 Que había mucho que no le veía De poder haber estado por primera vez Delante de la cámara Entonces nada A partir de ahora Cada vez que vaya metiendo productos nuevos Os avisaré por aquí por Youtube Pero si queréis enteraros antes Os recomiendo que me sigáis en Instagram Ya que ahí publico todo Aparte de mi vida diaria y mis tonterías Pues ahí publico todo lo que está pasando Y nada chicos Nos vemos la semana que viene Con otro vídeo Bastante bastante chulo Que creo que os va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!